¿Qué tal otra vez? Bienvenidos aquí al canal de Ratongris Vamos a seguir donde lo dejamos, que es aquí Duelo con la pesadilla Dirígete al lugar del sacrificio Misión 20, o sea, ya es bastante Lo menos que te hacen regresar por los mismos lugares Está un poco complicado Es una maldita perro esa No, hoy no Va, no se mueve No, pfff No, pfff No, pfff No, pfff Ya vas Vamos Oh, oh, oh Sip Se vuelve más rápido con Con fuego También le voy a decir que estaba algo obvio Oh, como no se lo ha cargado Oh, que bien Mmm De haberlo sabido 4.000 de infierno Bueno, no mames No, no tengo ni para eso Bueno Viene por aquí Ya voy por acá Ok Dante Dante Help me Trish 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 No, no No, no No, no No, no What the fff What the fff Dar hacia esta vez que probar No, no le baja más Le baja más esto No le puedo disparar si está arriba Voy a hacer pesa Uff, vale Uff, casi 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 Uff, casi Casi No, voy Casi 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 ¿Dónde está? Ahí está Bueno ¿Dónde está? Vale, no, este voy Bueno Um, da bê, da bê, da bê Da bê, da bê, da bê por su madre me dejó, casi en marcha ya está a ver si sale otra vez, porco quieto, va a ver no, ahí está escrito ¿verdad? ¿qué? Ok Ope 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 Ah, quedate, estos son de la madre No, 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 no Ah, bueno No, pues si quiere eso Eso va a tener Y ese también Debe ser trampa, pero oye Uy No 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 Dante No 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 Para aquí no es definitivamente ¿Qué es esto? Ah mira voy a venderte aquí Para acá tal vez Ok Ok ¿Y esto está de acá donde me lleva? Que su chingada madre Ah nada, perfecto Ehm ¿Vale? A ver Para acá Muerte una maldita buena vez What the fuck Este chiquito, hasta de papel Está pudriendo, no se acaba de pudrir, ya está. Ok, opale, sus remotes bajan más de lo que parece, eh. Aste chiquito, aste polvito. Ahora sí. What the fuck? Uff, es Joaquín. Bueno, parece que ya puedo pasar. Ok, hay otro. Ah, sí, sí, hay otro. Ya está. Que no me voy a caer porque si me caigo me va a dar algo, eh. Ya parece que ya me he caído, así que. Ah, ya está. Vale. Ya está. Pues ahora sí que sí, ¿no? Nada, mil moneditas. Perfecto. Creo que voy a comprar una de estas por si las dudas que me llevo a morir. Eh, descubro que tuve un punto que no te ocurre un periodo determinado durante el cual estarás en estado disparado demoníaco. Interesante, eh. Vale, voy a comprar una de estas. Y ya. De este, de este lo voy a dejar así. Y listo. Espero no morir. Sí. Bueno, la canción de Conservana Casar. ¿Vas a ver? Sí. 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 Trish! Don't even think about it. Good. She dies. You! Doctor! The war. So sad that humans will always be humans. No more. Has this far and wide been spoiled over the ages? Now die! Trish! Trish! No. Useless scum. Failure is one thing, but taking an odd behavior like that. What is the matter? It is time to end your pitiful life. Now! How much longer are you going to keep sapping? Come out and show yourself, Mundus! Oh! 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 Bueno, pues es un ángel al parecer, un ángel de piedra, que puede cambiar dimensiones. Bueno, bueno, bueno. Me voy a tener un poco de sobrado, ¿no? Ok. Pues... ¿Por qué se mueve así? Parece una mosca, ¿no? Va a ser muy teñoroso que digamos. Igual que siempre, bajas arriba. Mala bestia. El primer golpe que da y ya me está dando la madre, güey. Va. Aún le está creyendo, me está matando, güey. Guaya, nada más. Ok. Me está dando la madre. Me está dando la madre. No me la estoy creyendo. No más si me muero. Me voy a morir, güey. Ok. Vamos a inventarlo de nuevo. Vamos a chequear. Hala. ¿Listo? ¿Está? Uy, no vamos. No vamos. No vamos, no vamos, vamos. No es no vamos. No es, no vamos. No es. No es. Ya esta esa, ya esta este y ya esta este Vamos a darle ahora si No se que es un alacran o un Creo que se que sea Otra vez esta cosa Ya esta esto Ya esta esto Ya esta esto Uh, casi No me puedo dar esto si no me tengo completo No para esto ya hagas Bueno Es la primera vez que me da por lo menos Vamos a ver si puedo darle a las estas Opa Vale No, por lo menos no me va a matar No Uy Oye que si me daba eh No, 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 no vas a matar hermano Uy no Uy no Uy no, o tal vez hoy si Uy Ya esta Ya esta Ahora si que si Ahora si que si Ya esta Ahora si que si No voy a matar No me pasa nada No Uy no me pasa nada Okey Ya entendí su grandeza Patriz a esta porque si no me van a dar ni madre en un ratito What the fuck No vamos, vamos, me quedé de otro lado Vale No, yo no tengo chincuetes No vamos, no vamos, me quedé debajo Vaya Fíjate que me estoy viendo tentado de utilizar una... Una como se llama ese... Ojalá Un agua bendita eh A ver, vamos a dejar el que tengo Tengo un agua bendita, tengo un elixir, tengo... no tengo casi nada eh Vamos a ver el agua bendita Si, como no Ya no le hizo nada we Vas a Zamón, vas a Zamón Ah Uy que bien, me regreso toda la vida Entonces vamos a utilizar la estrella Esto sí que sí Esto sí que sí Ya está Uff Qué es Ok Muy bien Ha Mi madre puso a mi vida Y ahora tú también ¿Cómo salen las mismas espadas hacia delante, no? Eso es fuerza, ¿eh? ¿Cómo salen las mismas espadas hacia delante, no? ¿Cómo salen las mismas espadas hacia delante, no?